Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular, siempre se puede. En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. No nos interesa ni puede interesarnos que le vaya mal al señor Petro como presidente de la República, porque eso quiere decir que le va mal al país. Pero sí tenemos el deber de advertir en que se esté equivocando. En eso consiste la oposición, en oponerse a las medidas que uno considera erradas que vengan del gobierno. Y volvemos sobre el tema de Ecopetrol, queridos amigos, porque tenemos que decirle que nuestros datos estaban equivocados. Las pérdidas de Ecopetrol no son de 15.5 billones de pesos, sino de 18 billones de pesos. Miren ustedes el diario El Tiempo de hoy, el diario El Tiempo. Es absolutamente claro que el diario El Tiempo no está en la oposición y que ha tenido una conducta bastante ecuánime con respecto a las actividades, a las actuaciones y a las omisiones del señor Petro, 18 billones de pesos. Dicho de otra manera, en dos días se han perdido todas las ganancias de Ecopetrol del año pasado. Les repetimos, y esto nos remetimos a la fuente, diario El Tiempo. En dos días se han perdido todas las utilidades de Ecopetrol del año pasado. Entonces, ¿cómo va Ecopetrol a distribuir utilidades si ya las perdió? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se va a manejar una empresa con fecha de caducidad? ¿Cómo se va a insistir en que Colombia no haga más exploración petrolera? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para sustituir esas exportaciones? El dinero y la actividad y la producción. 40% de las exportaciones de Colombia provienen del petróleo. ¿Con qué vamos a llenar ese vacío? Y si dejamos ese hueco en la balanza comercial, la pregunta es, ¿con qué vamos a comprar del exterior las cosas que necesitamos? ¿Cómo vamos a pagar la deuda externa? ¿Cómo la vamos a atender? ¿Cómo vamos a manejar cambiariamente un país donde se están registrando semejantes pérdidas? Es, señores, una situación crítica. Por eso le decimos al señor Gustavo Petro, como se lo dijimos en días pasados, como se lo hemos repetido continuamente, por Dios, corrija, corrija. Los más sabios se equivocan, los más torpes son los que no corrigen, los que no rectifican cuando es tiempo de hacerlo. Pasan los días, no hay presidente de Ecopetrol, no hay ministro de Minas y el mercado está trabajando sobre las declaraciones del señor Petro y las declaraciones son clarísimas, son contundentes, que él va a eliminar la exploración petrolera y eso tiene un costo, un costo que el país no es capaz de sobrellevar, señores, es la ruina del país. Petro no se ha posesionado y está arruinando a Colombia con una actitud que puede corregir en minutos. Puede decir, sí, realmente estoy convencido de que me equivoqué, esto no es por ahí, Ecopetrol vuelve a lo que era antiguamente, vamos a hacer todos los esfuerzos de exploración que sean imaginables, ojalá con fracking, ojalá con fracking. El fracking es indispensable para que tengamos producción petrolera más allá de los 5, 6 o 7 años en los que vamos a tener gas y petróleo disponibles. A nadie le conviene que al país le vaya mal, pero esta inauguración de Gustavo Petro, con un tema tan sensible, con un tema tan grave como este, no solamente nos llama la atención, sino que nos obliga como patriotas, como colopianos interesados en el bien de todos, en el bien de la patria, que por favor, corrijamos los errores que se cometen. No es posible mantener una posición como esas, que va a arruinar la inversión extranjera, que va a acabar la posibilidad de nuestras importaciones, que nos va a dejar sin cómo atender la deuda externa, que va a crear un déficit de balanza descomunal. Las utilidades de Ecopetrol, recuerden, iban para el gobierno colombiano y eran un elemento fundamental dentro de la estructura fiscal del país. Ahora no habrá ganancias. Inclusive, las que se repartan este año, de las ganancias del año pasado, serán una irresponsabilidad, porque estamos repartiendo lo que no tenemos porque lo hemos perdido por una equivocación monumental del señor Petro y no se ha posesionado. Queridos amigos, esta es una situación en extremo delicada. La asumimos con todo patriotismo y cumplimos nuestro deber, inclusive con las amenazas que eso nos supone y con las observaciones nada amistosas que desde ciertos sectores nos hacen. ¿Alguien está de acuerdo en que Ecopetrol deba desaparecer? ¿Alguien está de acuerdo con que aquí hay que acabar la exploración petrolera? Es decir, hay que ponerle punto de muerte, punto de llegada definitivo a una empresa que necesita desarrollarse con un horizonte de creatividad que le permita sobrevivir, atraer capitales, atraer créditos externos, ¿cómo se le va a pagar a los tenedores de los bonos de Ecopetrol? En fin, todo esto nos viene a la mente cuando estamos ante el hecho inaudito de que pasan las horas y pasan los días y el señor Petro no corrige lo que evidentemente está equivocado. ¡Gracias!